Y así luce el VIP del microestadio sudamericano. Ahí está la familia Rodríguez, que vio esta imagen en el muro de Facebook de Lucha Extrema. Siguió el paso uno, darle me gusta a la página de Lucha Extrema en Facebook. El segundo paso, darle me gusta a esta publicación y compartir la imagen que estás viendo en este momento a través de la pantalla de QM. Y podés estar presenciando la fecha siguiente de Lucha Extrema cómodamente ubicado, cómodamente sentado en el VIP de nuestro microestadio sudamericano. Seguimos con la acción, seguimos con más lucha porque se viene la segunda de esta fecha. Y aparece el Demoledor. Hombre que tuvo su debut hace algunas fechas, nada más y nada menos que restando al ex campeón de Lucha Extrema, Bazoka 13. Ahí está el Demoledor. Ya ubicado para esta segunda lucha sobre el cuadrilátero. Y aquí aparece su rival, el misterioso Nikus, 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 Nikus. Aparece Nikus que ya se ha vendido al público en el bolsillo. lindo combate en la previa. Mucha energía por el lado del Demoledor, gran técnica. Y la estereza por el lado de Nikus. Nuevamente, como es habitual, Rodrigo García Rosendi va a impartir justicia en este segundo combate. Y comienzan a sentirse las voces en el microestadio sudamericano. Algunos con Demoledor, algunos con Nikus. Segunda lucha de esta fecha. Llave de inicio comienza golpeando y castigando rápidamente Nikus. Tiene que saltar. Viene obedeciendo lo que dice Rodrigo García Rosendi, y el árbitro de combate por parte de Nikus. Se mire, se estudian nuevamente. Ingresan en lucha. Golpe al estómago, golpe a la cabeza. Lo lleva a la esquina. El Demoledor devuelve con la misma moneda. Nuevamente Rosendi reitera. Debe soltar. Cuenta de protección. Si llega a cinco, descalifica. Inteligente el Demoledor. Soltó en cuatro. Comienza el golpe con golpe. Empieza a tornarse en una lucha casejera. Mayor poder para el Demoledor, haciendo honor a su nombre. Y con una lanza abajo. Le saca todo el aire a Nikus. Cabezazo que impacta. En parte del hombro y al pectoral derecho de Nikus. Golpes a la cabeza. Siente el castigo a Nikus. Poco ortodoxo los movimientos del Demoledor, pero efectivos. Se nota el rostro de sufrimiento de Nikus. Esquiva a Nikus. Esquiva a Nikus. Cae para atrás, se levanta. Y una patada. Que llega a la espalda. Invertida y tackle. Ahí va con la llave, Nikus. Ahí coteo. Sáfeda. Y sale de la situación alquilagobiante el Demoledor. Linda Percha. Vamos. Con un pequeño salto que le imprime más potencia. Plancha el lazo al cuello. Plancha el Demoledor. Cuente Rosendi. Uno, dos. ¡Uy, la Demoledor! Salen dos disgustos del Demoledor. ¡Vamos, Nikus! ¡Vamos, Nikus! ¡Vamos, Nikus! ¡Vamos, Nikus! Cabezazo a la altura del bíceps. Metió la palomita Loaldo Pedro Poy, el Demoledor. Suplex y al suelo. Siente el dolor en la zona lumbar. Todo el aliento para Nikus en Conteo. Que a duras penas llega a dos. Tiene que golpear más el Demoledor si quiere una victoria duro, Nikus. Buena preparación física para el de los pantalones blancos y rojos. A la esquina lo esquiva. Sigue esquivando. Sube la tercera. Mete una invertida, Nikus. Punta, pie, en el estómago lo pisa. ¿Qué va a hacer, Nikus? ¡Vamos, Nikus! Giro hacia adelante. Por arriba de la tercera. Golpe de espalda contra el abdomen del Demoledor. Y el tacle que lo saca. Y el tacle que lo saca finalmente del cuadro de la tercera. Va a preparar algo Nikus. Ahí está. Y voló hacia afuera. Lindo movimiento. Lindo movimiento de Nikus. Utilizando la elasticidad de las hojas para volar más alto. Ahí estaba Nikus. Golpea en la nuca. Lo vuelve a subir al Demoledor. El señor que creo que por a esta altura de la lucha prácticamente ya se ha quedado sin respuesta. Lo que nos lleva a una victoria inminente. De Nikus que se toma su tiempo para vengar al público. Quería volar, Nikus lo frena al Demoledor. Y lo saca. Del tercer esquinero. Uno, dos. Por muy poco, por muy poco, por muy poco. No se llevó la victoria al Demoledor. Ahí está un rompequijadas. Está sentido el Demoledor. Golpe al mentón. Lo lleva al esquinero. El lazo al cuello y sale Nikus hacia afuera. Se va a subir a la tercera. Ahí está Nikus. ¡Vamos! Lindo lazo con bueno, estupendo, fabuloso, colosal. El descomunal, victoria, 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 victoria. Victoria de Nikus. Gran vuelta desde la tercera con lazo. Y hace que Nikus se lleve la victoria ante el Demoledor. Antes que nada, gracias. Gracias por el apoyo de siempre que me brinda. La verdad que muchísimas gracias. Tribuneando un poco, Nikus. Vendiendo humo. Ahora. Gracias. En serio, gracias. Me lleve el alma. De verdad, de corazón. Ahora te voy a hablar a vos. Ego. Me cansé de escuchar tantas tonterías. De decir que eres el mejor de los debutantes. Y demás cosas. Nunca pilaste conmigo. Jamás. Y ahora. Este no va a terminar acá. Porque yo soy la llamo, la verdad. A votar esa ya falta una gota de humildad. Y yo te la acabo de dar. Así que van a preparar. Ahí está. Nikus. No le gustó que el Demoledor se autoproclame el mejor de los debutantes. Nikus se considera debutante. ¿Y qué le va a hacer? No. Y le pinta la cabeza. Es la marca de Nikus. Qué conexiones como estas. Entiendo que él se autoproclama el mejor debutante de la temporada por ahora. En la tarde de cabezas pintadas en la pantalla de QM. No. Vamos a la pausa y volvemos rápido. Para el final de Lucha Extrema. Dale. Atención Ensenada. Empezamos las vacaciones de invierno con todo. Sí, escuchaste bien. Vamos a estar en Ensenada. Toda la troupe de Lucha Extrema. El martes 19 a las 18 en el Polideportivo Municipal de Ensenada. No te podés perder esta presentación de la troupe más importante de Sudamérica. En el Polideportivo Municipal de Ensenada. Lucha Extrema. Empieza las vacaciones de invierno con todo. Sí. Donde todos nos puedan ver.